Muy bienvenidos, ¿cómo están? Ya alcanzando el final de la semana en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, hoy viernes 16 de febrero de 2024. Ya está preparado el bloque de noticias con el que terminaremos la semana. Se lo presentamos. Esta mañana se presentaba en rueda de prensa de la mano de la concejal de Igualdad, Miner Balonso, en Servicios Sociales, el que será el programa para festejar desde el consistorio el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo. Como cada año, el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán pone a disposición de la ciudadanía una programación diversa y gratuita para conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer. Destaca la que será la séptima edición de los premios Mujer Mogán, que homenajean a las futbolistas del Club Deportivo Femarguín Espar Gran Canaria. También se celebrarán talleres y charlas. Se proyectará el documental Mujeres de Sal, Hombres de Humo, y además de inaugurar un mural y ofrecer transporte gratuito para acudir a la manifestación del 8 de marzo en la capital Gran Canaria. La concejal de Igualdad, Minerva Oliva, ha presentado esta mañana en el Edificio de Servicios Sociales la programación que comenzará el próximo 4 de marzo y que podrán consultar en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Mogán, así como en la página web www.mogan.es. Hay que tener en cuenta que las personas interesadas en participar en estos talleres y charlas, así como acudir a la manifestación del 8M en el transporte gratuito del Ayuntamiento, deberán inscribirse llamando al 928-1588-00, extensiones 5142-5147. Hemos decidido hoy presentar la programación para el Día Internacional de la Mujer. Este año tenemos un cartel que va desde el día 4 hasta el día 21. Está muy variado, tenemos de todo, tenemos charlas, tenemos premios Mujer Mogán, que sería el séptimo. Y la verdad que está muy variado y lo podrán encontrar en las redes. Son gratuitas todas las cosas que presentamos, así que invitamos a la población a que nos acompañen. Queremos destacar que el premio de Mujer Mogán se lo vamos a entregar este año al equipo de fútbol Femarguín, porque creemos que es un referente dentro de la visibilidad de la mujer. Un evento que tenemos programado sobre las 6 y 6 y media de la tarde. El día 8 tendremos la lectura de manifiesto, la haremos aquí en Arguineguín. Tenemos para ello un evento que inauguraremos una pared dedicada al Día de la Mujer. Y también tendremos las guaguas que siempre las ponemos gratuitas para que nos acompañen por la tarde a la manifestación en Las Palmas. Y en la misma línea, pero esta vez desde el área de servicios sociales del Ayuntamiento, liderada por la concejal Grimanesa Artiles, se han programado unos nuevos talleres y charlas para la salud y el bienestar de cada persona. La Concejalía de Servicios Sociales del Consistorio Moganero, dirigida por Grimanesa Artiles, organiza y presenta en redes sociales las actividades gratuitas centradas en la salud y el bienestar que transcurrirán entre los meses de marzo a mayo. Aquellas personas interesadas en cuidar su salud y fomentar su bienestar encontrarán desde clases de yoga hasta terapias holísticas, pasando por charlas y talleres que en conjunto ofrecerán herramientas para conseguir alcanzar una mejor calidad de vida a nivel físico y mental. El programa podrán encontrarlo en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Mogán o bien podrán solicitar más información llamando al teléfono 928 15 88 00 extensión 51 01. Desde el Ayuntamiento de Mogán hemos ofertado, estamos ofertando unas clases, unos talleres de salud, tanto físico como emocional, las cuales se van a impartir en los meses de marzo, abril y mayo. Empezaremos con un taller de baile latino, vamos a seguir con dos clases de yoga, este taller de baile y estas clases de yoga las va a impartir Davidía Terriza. En abril nos vamos al taller de terapias holísticas, saca la luz que llevas dentro, impartida por Celeste Hernández y seguimos con otra vez bailes latinos y clases de yoga, impartida también por Davidía Terriza. Y ya en mayo también un taller de Patricia Guerra, el cultivo de la presencia que se va a impartir en el Centro Polivalente de Arguineguín y volvemos otra vez a las clases de yoga de Davidía Terriza. Invito a todos nuestros vecinos de Mogán a inscribirse, es gratuito, llamando al 928 15 88 00 a la extensión 51 01 y también decirles que cualquier duda que tenga o lo que sea, pues se la podemos solucionar desde ahí. Como saben, ya la próxima semana tendrá lugar el Carnaval Oficial Costa Mogán 2024. En consecuencia, el Ayuntamiento de Mogán se ha visto obligado, como cada año, a hacer algunas modificaciones y restricciones para poder celebrar con total seguridad las carnes tolendas. El Carnaval Costa Mogán 2024 comenzará la próxima semana en Arguineguín. Por este motivo, el Ayuntamiento de Mogán ha publicado en la web municipal las nuevas modificaciones y restricciones que se darán lugar a fin de poder celebrar las carnes tolendas con la máxima seguridad. Por tanto, en los días comprendidos del 19 al 25 de febrero de 2024, incluyendo los días previos en los que se realizarán las instalaciones de las infraestructuras, se procederá a realizar las siguientes modificaciones y restricciones relacionadas con la circulación, estacionamiento y tráfico de vehículos. A partir del próximo lunes 19 de febrero a las 12 de la noche y hasta la finalización del Carnaval, que incluye los días del desmontaje y recogida de instalaciones, quedará prohibido el aparcamiento en la Plaza Negra de Arguineguín. Cabe destacar también el cierre de la calle Juan Juana los días 23 y 25, salvo a vehículos autorizados. Para consultar el resto de modificaciones, el Ayuntamiento de Mogán ruega permanezcan atentos a sus redes sociales, así como a las señalíticas y agentes de la policía local que se encuentren especialmente por la zona de la Plaza Negra de Arguineguín y calles aledañas. Llegados a este punto del informativo, conocemos toda la actualidad nacional y regional de la mano de nuestro compañero César Lorenzo. Canarias se convertirá en punta de lanza en energía geotérmica y ólica marina. Canarias, con 10 de los 11 proyectos que van a recibir ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica para investigar el potencial de la energía geotérmica en aguas del sureste de Gran Canaria, se convierte en punta de lanza del Estado en estas dos fuentes de energías renovables. Todo esto quedó patente este jueves durante la visita de la vicepresidenta tercera del gobierno y responsable de este departamento ministerial, Teresa Rivera. Bueno, creo que muy positivo. Como mencionaba la ministra, la geotermia va a tener acento canario. De los 120 millones propuestos en ese concurso del IDAE, pues 106,5 son destinados para Canarias, donde la isla de La Palma tiene más de 48 millones de euros. Por tanto, también de los 11 proyectos presentados, pues el 95% han recaído en Canarias. Esperemos que podamos ser referentes. Este es el primer paso de muchos más. Veremos esas muestras, esos estudios, esas perforaciones de cara al potencial de la geotermia de alta entalpía de nuestra tierra y que nos venga a ayudar en esas dificultades que tenemos en la actualidad en cuanto a sistemas eléctricos aislados, con un déficit de generación donde el 80% de la generación eléctrica actualmente en Canarias se produce transportando fuel oil y por tanto el cambio debe ser total. Y creo que la geotermia va a ser clave para ello. Islas como la de La Palma, donde solo hay una penetración de renovables del 8%, puede ser el ejemplo nacional donde la geotermia sea clave para ese cambio de paradigma y dar el impulso definitivo a las renovables en esta tierra. Rivera se compromete a la renovación del sistema eléctrico de Canarias para 2026. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se han reunido durante este jueves para seguir reforzando conjuntamente el sistema energético de las islas y caminar hacia la descarbonización de la comunidad autónoma para 2040. Una reunión que se ha definido como muy positiva y ha servido para dar algo más de certidumbre a todos los canarios en materia eléctrica, con el horizonte de 2026 como fecha para renovar el sistema eléctrico de las islas. Como bien recordaba la ministra, el verano pasado tuvimos o sufrimos un cero energético en la isla de La Gomera. Yo creo que era evidente la debilidad de nuestro sistema energético y nos encontramos en una situación de mucha complejidad. Y la verdad es que el equipo del ministerio, junto con el de la consejería, pusieron manos a la obra y hoy podemos decir, por ejemplo, que ya tenemos el informe hecho del concurso de emergencia de los 220 megavatios. Es algo que en los próximos días se reunirá y se lo podrá presentar al ministerio, porque obviamente luego el ministerio tendrá que recoger el testigo, pero la realidad es que una solución absolutamente de emergencia y excepcional de difícil y complejidad de sacar adelante, encontramos en el ministerio una predisposición para poder resolverlo y afortunadamente yo creo que el trabajo se ha hecho, las ofertas están, los informes se tendrán que elaborar y además con gratas sorpresas, como podíamos ver en la reunión, con propuestas de generación que nos han sorprendido gratamente por la, vamos a decirlo, por la originalidad de las mismas y que desde luego merecen la pena estudiar. También podíamos ver cómo ese concurso para el resto de Canarias avanza con un pie firme, es cierto que como todo en la administración, si lo querés llevar a la perfección y a poder tener en cuenta todas las posibilidades de generación, pues se te retrasan el tiempo y necesitamos eliminar el riesgo de que en verano podamos volver a tener ceros energéticos en algunas islas. Yo creo que en un equilibrio entre tiempo y solución, pues nos daba también la ministra la grata sorpresa de que previsiblemente en dos o tres meses podamos tener ya el concurso en marcha y que a final de año se pueda estar, si no en el primer trimestre del 25, pero vamos a trabajar para que sea de aquí a final de año, pues que podamos estar abriendo esas propuestas y tener resuelto. Hace tiempo que tomamos la decisión conjunta, el gobierno de Canarias y el gobierno de España, de apostar por unas islas 100% renovables, cosa que evidentemente no es fácil ni se produce de un día para el otro, requiere muchas decisiones muy diferentes, sin olvidar la seguridad energética, la seguridad de abastecimiento, la mejora de las infraestructuras de las que hoy disponemos. Hemos hecho un repaso en una reunión que yo diría ha sido muy positiva, muy productiva, cordial, de la mayor parte de las líneas de actuación en las que vienen trabajando los equipos técnicos de la consejería y del ministerio desde el primer momento, con la intención de agilizar, de acelerar las respuestas a los desafíos más inminentes, pero también trabajar en las líneas de fondo que están marcando ya un perfil energético distinto en Canarias. Por ejemplo, hemos repasado algo que conocen ustedes bien, la construcción del salto de Chira que permitirá integrar un 47% más de energía renovable de lo que ocurriría en ausencia de esta instalación y que crea un número muy importante de empleos directos e indirectos de alta calidad. Los mercados tradicionales canarios contarán con un millón de euros para reforzar su competitividad. Los mercados tradicionales de Canarias están arraigados a la propia identidad de la comunidad autónoma. Cuentan con larga tradición y a su vez con un reclamo turístico para millones de personas que visitan las islas cada año. Concluida la conquista del archipiélago, uno de los principales retos fue garantizar el adecuado abastecimiento de alimentos y de otras mercancías de primera necesidad. El sustento de esta nueva sociedad requería así un suministro constante que dependió en gran medida del comercio exterior y de la puesta en cultivo de los campos canarios. Muchos han desaparecido por el camino, en cambio otros son iconos de la gastronomía isleña. De ahí que el vicepresidente y consejero de Economía del Ejecutivo Autonómico, Manuel Domínguez, anunciara este jueves durante una visita al mercado de Begueta ayudas por valor de un millón de euros para la promoción, dinamización y mejora de estos recintos. Un mercado que data de 1856, aunque me decían que había sido inaugurado en 1858 y que gracias al esfuerzo, al sacrificio, a la entrega y cómo no a la pasión de tantos pequeños comerciantes aún sigue vivo. Y aún sigue vivo con éxito porque tal y como he podido comprobar en esta mañana muchos de estos puestos de venta en este mercado me decían que ya son tercera y cuarta generación, aunque me advertían de un peligro y es de ese cambio generacional que se puede producir en este momento y el relevo que quizás en determinadas ocasiones no haya. Por lo tanto, ya hemos tomado nota desde el Gobierno de Canarias en un asunto tan importante como este. Por un lado, el relevo generacional para estos puestos existentes en los mercados tradicionales y, en segundo lugar, esa llamada a los jóvenes para que puedan también consumir en mercados como este. Me decía el gerente que quizás la media de edad de consumidores en un mercado tradicional es demasiado alta y debemos entonces tener en consideración la oportunidad de invitar, de atraer a la población más joven a estos mercados porque los mercados tradicionales, como su propia definición dice, nos invitan a mantener la cultura, a mantener la tradición, a conservar nuestro entorno, nuestro paisaje, nuestro sector primario, la agricultura, la pesca y la ganadería y, cómo no, también están siendo un polo de atracción a nuestra principal industria que nos otra que el turismo. El Dreamland y la épica como arma de doble filo. El Dreamland Gran Canaria y el Valencia Vázquez se sumieron en un duelo de alto nivel en el Martín Carpená que terminó yéndose al tiempo añadido después de que se colocara un 77 a 77 en el electrónico tras 40 minutos de juego. Un triple milagroso de Brusino que se armó con un segundo restante de reloj brindaba 5 minutos más a los amarillos para permanecer en la copa. No obstante, entrar a la prórroga mediante la épica volvió a dejar sin suerte al conjunto gran canario. En ellas sacaron a relucir sus debilidades y terminaron cayendo eliminados por 81-89. Previsión del tiempo para mañana sábado este fin de semana bajan considerablemente las temperaturas especialmente en las islas occidentales. Lo vamos a ver a continuación. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife vuelve el sol, si es cierto, pero como les decía las temperaturas bajarán considerablemente sobre todo en la isla de La Gomera que será la isla que más frío registre e incluso algún posible chubasco aislado y en la isla del Hierro. Ya en La Palma y Tenerife se repite el mismo patrón que en el resto de todas las islas del archipiélago sol completamente radiante en cielos despejados. Si bien es cierto que en la provincia de Las Palmas habrá algo más de nubosidad en cuanto a la isla de Gran Canaria y quizás en la isla de Lanzarote pero por supuesto desaparecen todas las probabilidades de lluvia. Las temperaturas máximas aumentarán en 2 grados y las mínimas en 1. También hay que tener especial cuidado con el viento en la isla de Fuerteventura sobre todo en la zona norte y centro de la isla porque esta componente, esta vertiente del viento noroeste hará que se revuelva un poquito el ambiente pero nada preocupante. En cuanto a la isla de Gran Canaria el sol vuelve a ser el principal protagonista y ya lo están viendo también se notará considerablemente esa subida de las temperaturas notaremos algo más el calor y podremos disfrutar prácticamente de un día muy veraniego. No habrán ningunos fenómenos adversos que destacar por supuesto no hay probabilidades de lluvia y el viento también se puede pronunciar en esta ocasión en el centro de la isla pero nada alarmante. Mucho fresquito eso sí a última hora de la tarde. Y en el municipio de Mogán las temperaturas suben en cuanto a las máximas un grado 28 con respecto al resto de la semana que más o menos se ha mantenido entre 25 y 30 y las mínimas bajan en esta ocasión a 14 grados como les decía notaremos ese fresquito sobre todo en las horas más importantes al comienzo y final del día. Durante el día no se registrarán cambios importantes en cuanto a las temperaturas únicamente en la segunda mitad del día que sí es cierto que notaremos un poquito más la presencia del calor pero el sol brillará a nivel general en cielos completamente despejados. y no quiero acabar esta semana de informativos sin antes invitarles a que nos sigan esta noche en nuestro programa de la entrevista que traeremos una de las entrevistas que quizás más puedan esperar los vecinos que ya nos han hecho llegar que quieren verla. Se trata del vecino Cristian Jiménez y su empresa Full Wellness de nutrición y dietética en la que hoy vamos a conocer desde su comienzo hasta la actualidad. En un momento tuve una lesión bastante grave y nada tuve que pasar por una cirugía complicada y lo primero que me dijo el médico fue Cristian lo primero que tienes que hacer es comer bien tienes que adquirir buenos hábitos tienes que descansar bien y empezar a fortalecer bien la zona mi vida cambió por completo y de ahí nace el gusanillo mío de intentar hacer sentir a las personas lo que yo había sentido en ese momento sobre todo. Pasaba consultas en la habitación ya era tanto la demanda que me paré a pensar y digo bueno esto ya se está convirtiendo en algo más grande mi padre era muy panero muy panero comía mucho pan blanco y demás y yo le decía a mi padre oye pa lo que estás haciéndolo está bien pues creamos el pan el pan pro lo creamos lo creo yo en mi casa y estamos súper agradecidos de que la gente haya aceptado como ha aceptado este modelo de negocio que te digo lo que nosotros hacemos no lo hace nadie ni en Canarias ni en España ahora mismo. Ahora sí ya hemos acabado la semana en cuanto a actualidad en el municipio recuerden después de este informativo la entrevista con Cristian y nuestro compañero Eduardo Ramírez sobre la empresa de Full Wildness a ustedes gracias una semana más por estar ahí yo les dejo con el relevo mi compañero Eduardo la semana que viene y les espero en la 107.8 de nuestra radio municipal de lunes a viernes a partir de las 12 de la mañana hasta entonces sean muy felices buen fin de semana a partir de la mañana que viene en el centro y con el centro de la mañana CC por Antarctica Films Argentina